La gente se está ahogando, la gente tiene el agua hasta acá Imagínate que te manden a rezar, Julio, cuando tu casa está Obviamente, si estás sumergido hasta acá y tengo a mi hijo que mide así y está inundado, no le puedes decir, la fe es lo más lindo de la vida No, pues, no, o sea, tiene que haber algo más práctico ¿Y qué es lo que se está haciendo? Lo importante acá también es saber las consecuencias que puedan ver post todo lo que estamos viendo en imágenes, ¿no? De esta desgracia que pasa en nuestro país Una consecuencia sí podría ser el tema de la alza de unos precios de unos productos Uno de ellos sería el limón, sería el arroz Justamente para que nos pueda hablar sobre estos productos que podrían estar subiendo Tenemos aquí en el estudio al doctor Omar... No, Anaximandro Rojas, de Conveagro ¿Cómo está, señor Anaximandro? Estamos preocupados por el limón y el arroz pero estoy seguro de que usted nos va a decir que son varios otros productos Bienvenido ¿Cuál es la realidad? Muchas gracias Lamentable escuchar esto del gobierno, ¿no? De rezar De rezar Yo creo que la calamidad está fuerte en el norte del país ¿No? Figura, este, Tumbes, Dambayeque, La Libertad y se ha trasladado ahora a Lima Acá hemos sido afectados cientos de productores agrarios en todo el norte del país ¿Qué productos, por favor, señor Anaximandro? Productos que estaban ya para cosechas Por ejemplo, el arroz En Morro, pues tenemos una situación con los algodoneros que ya estaban próximas a sacar sus cosechas Esto ha sido perdido, ¿no? Y también otros productos como las menestras Menestras Camote, la yuca Que esto ha generado, pues, las inundaciones Comprendemos el drama Comprendemos el drama de los productores que son la primera cadena Pero esto va a afectar los precios de esos mismos productos en los mercados del país Sí, lo más lamentable es que ya hay una consecuencia y una crisis en el sector agrario Los productores han perdido sus cosechas Han perdido su inversión Muchos de ellos, de nuestros compañeros agricultores trabajan con la banca formal Han sacado créditos para poder sembrar sus parcelas o sus chacras Entonces, ya tenemos un daño económico Y les van a cobrar esas deudas Y quién lo va a resarcir a ellos Y van a cobrar esas deudas El Estado, bueno, se ha visto su ineficacia por no prevenir esto Lamentablemente, esto se venía a venir Pero no se ha tomado las previsiones correspondientes Estamos fallando en la planificación Pero este cáncer que nos agobia Creo que a todo el país Que está inquistado en todos los estamentos Del aparato estatal Es la maldita corrupción Eso nos ha... ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe de esto? Sin embargo, lo que queremos saber Y aterrizando el tema acá Es sobre los precios que van a subir en el mercado ¿No es cierto? ¿Cuáles serían de eso? Las consecuencias de estas lluvias Si continúan, van a ser graves ¿No? Como lo vemos, si se acentúa estas lluvias Ya se perdieron los cultivos de arroz Ya se perdieron los cultivos de panllevar Entonces también hay productos como el limón Que viene a la ciudad de Lima Que se incrementarían por las interrupciones de las vías O la pérdida de las vías O también por las inundaciones de las parcelas Porque no nos va a permitir sacar estos productos del campo Actualmente... Y caballero, a ver, digamos Para poder graficarlo muchísimo mejor Y llevarlo... Y llevar esta información de manera utilitaria a la casa Por ejemplo, el limón ¿A cuánto incrementaría en precio? ¿El arroz? ¿A cuánto incrementaría? Si se da este panorama adverso Que esperemos que no Y que las lluvias continúen Sí, si esto continúa todo este mes Yo creo que para abril va a tener efectos ya muy fuertes Porque... ¿De cuánto? Bueno, el arroz actualmente lo encuentras en el mercado a 350 Podría incrementarse hasta 4 soles En el limón igual estaba en el mercado anteriormente a 3 soles Podría llegar a más de 5 o 6, 7 soles O sea, esto, la estimación va a depender de que las lluvias continúen Si esto se va alejando Yo creo que va a permitir que haya los pases normales Que no haya interrupción en las vías Que no colapsen los puentes O que no haya más desbordes Pero estos desbordes ya se han generalizado En Lambayeque es la zona que ha sido más afectada Y hay cientos de hectáreas ya perdidas Que ya se han perdido totalmente Eso ya no se va a poder resarcir Y mucho más que hay población rural que ha sido afectada Eso también nos indigna La población rural tiene que ser evacuada Lo ha perdido todo Como hemos visto, ha perdido su ganado Ha perdido su cosecha Y próximas a la iniciación de las clases escolares Esa población necesita tener un ingreso Ha perdido la campaña y la población Entonces, un llamado al Ministerio Almidagri Con eso vamos a acabar Pero acá mis compañeros tienen más preguntas Sí, acá también tenemos que otros de los precios Que podrían subir sería el plátano También los choclos, ¿verdad? Entre otros de la canasta Sí, bueno, tenemos productos de agroexportación En el norte, como es el banano La palta, la uva Igual, si esto se sigue desbordando los ríos Van a sufrir estos estragos Y va a perjudicar enormemente Se afecta la canasta básica La canasta básica familiar Señor Anaximando ¿Y esto se puede unir con las protestas del sur? Con los bloqueos que siguen habiendo en otras zonas del país? Mira, yo creo que el Estado Bueno, nosotros Lamentable las expresiones de nuestra presidenta Que no hay presupuesto para estas emergencias Pero quiero decir También los bloqueos en el sur afectan O sea, se juntan las dos cosas Bueno, esto se va a juntar Se va a juntar Y esto va a generar una crisis mucho mayor Una crisis política, una crisis social Entonces yo creo que esto Como ya lo manifestamos El Estado nos ha decepcionado Diciendo que no cuenta No cuenta con presupuesto Dicen que dicen la verdad Dicen que dicen la verdad Pero hay una pregunta Hay muchas reflexiones de fondo Pero como mis compañeros dicen Aterrizando en la canasta familiar El precio del pollo también va a subir Bueno, igual El maíz Se siembra mucho maíz también en el norte Esto afectaría también A las diversas granjas avícolas Podría tener un efecto colateral En el incremento del pollo Actualmente está elevado Sí, ahí está elevado Podríamos descartar Que haya desabastecimiento O esto es igual Hay una alerta Que podría llegar en un extremo Bueno, en la actualidad Está abastecido El mercado limeño Pero como yo lo mencionaba Si esto continúa Sí podría generar Si esto continúa Y si no hay una respuesta Por parte del gobierno Que los apoye Inmediata No Si no hay una respuesta inmediata ¿A cuánta gente Solamente para redondear ¿A cuánta gente representa usted? ¿Cuántos productores Que están en este En este desasuncio? Nosotros representamos A más de dos millones De unidades familiares De la pequeña agricultura familiar En todo el Perú Y justamente Esto nos indigna Porque aquí Lo que más sufren Son la pequeña agricultura familiar Entonces Hacemos un llamado Pues al gobierno Que active Los seguros de emergencia Los seguros catatróficos Pero que no se va a referir Y a estos daños En la inversión Por ejemplo Para sembrar Una hectárea de algodón Se invierte 10 mil soles Igual en el arroz 8 mil soles a más Entonces Ya es una pérdida En el sector agrario Claro Porque este seguro Catastrófico Que equivale A 800 soles por hectárea ¿No? ¿Usted cree que esto será De un tipo De ayuda Para los agrícolas Para que puedan salir De esta emergencia? Bueno Es un paliativo Por el momento Pero no vas a recuperar Tu inversión Que has generado Para tener una rentabilidad En tu cosecha ¿No? Yo creo que El Estado En este momento Tiene Tiene que Tomar acción No queremos Nuestros ministros Una especie reactiva Dos Algo así O sea Me refiero a que ¿Cómo van a ser Los compatriotas agricultores Pequeños agricultores Para poder pagar Las deudas bancarias? Va a tener que haber Una conversación Entre el ejecutivo Y los bancos Para que no hayan Medidas coactivas Embargos Porque es Es dramática La situación Sí Sí René Yo creo que Acá el Estado Tiene que hacer Un planteamiento Claro El Midagri Queremos Que se manifieste La ministra Para Contrarrestar Esta emergencia Y esta crisis En el sector agrario Por efectos Del ciclón Yaco Bueno Este es entonces El pedido Al Midagri Muchísimas gracias Por su participación Ahora mismo En